El Iguanodonte, cuyo nombre significa diente de iguana, vivió a principios del periodo Cretácico hace unos 125 millones de años. Fue descubierto en Inglaterra en el año 1822 por el geólogo inglés Gideon Mantle y fue el segundo dinosaurio en recibir un nombre formal en 1825. El primero fue Megalosaurus en 1824. Se trataba de un dinosaurio herbívoro que pesaba alrededor de 3 toneladas y alcanzaba unos 10 metros de longitud, junto con el Tyrannosaurus rex y el Stegosaurus, el Iguanodonte fue uno de los tres dinosaurios que inspiraron la aparición de Godzilla. Iguanodon es uno de los dinosaurios emblemáticos del registro europeo, ya que no solo es uno de los primeros dinosaurios descubiertos, sino que además es uno de los dinosaurios más abundantemente y mejor representados en multitud de yacimientos. de los dinosaurios. Actualmente se sabe que debió de ser uno de los herbívoros con mayor éxito de la era mesozoica, extendiéndose por todo el mundo durante 10 millones de años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!